No pa' olvidar No escribo calidad Humo pa' aliviar Aliviar mi vida rápida Humo pa' olvidar No escribo calidad Humo pa' aliviar Aliviar mi vida rápida No pa' animar mi vida al ser líder Si subo lo juro No voy a mirar pa' arriba La herida que sangra el papel la cuida Recoge los trozos de su alma partida Pida, te enredo lo que quiero y puedo Besar el trofeo o el suelo Sin ti no lo quiero, un fleo No entiende lo que digo yo, lo que veo La aire, breo Frena la envidia, el cabreo Lo mío es en la calle con el meneo Mueve que mueve, me nudea Que el roce no te trae deseos Las visitas no pagan jaleos Va a hacer mi silencio en folios enteros Se te irán matando peros Sandro en el cuero, versos sinceros Mis ojos oscuros no ven días claros Colorado, si existe Dios y el mayor pecado Peces pa' comer hay que manchar las manos Nadie le menos Quieren mal si lo quieren bueno Hijo de los tuenos Si anda en el borde ya está afilado Preguntan por él, dicen si ha montado Si lo hago contigo o si no a ningún lado Si estuviste en el frío, si no, ni el vaho El que nunca llamaba dice dónde has estado Con el rat y booty ya me han contado Si le suda tu vida, la sangre, la herida No ves ni la ruina de todo este fregao Ya, nunca tan conocido, dicen cómo has cambiado Ya, tú la has morao, con el cable cruzao Le he dado mil vueltas a mi propio caos Soñan run con el brown, van de lao a lao Underground siempre a full lo que me ha tocado Pa' que estoy al toque, me los tengo mute Están hablando bulto pa' chupar del bote Los pongo a dieta, raquitos con dotes Cada bloco un duque, di que nos conoce Si escucha campanas no sabe dónde No busca la fama al pelar su nombre La calle sin pensar en nada Pa' apagar la cama, pa' saber de dónde Viene de dónde, los nervios, la rabia que en mí se come La falta en la calle los hizo hombres La broma es pa' camaros, pa' calcón Fumo pa' olvidar, fumo crivo calidad Fumo pa' aliviar, aliviar mi vida rápida Fumo pa' olvidar, fumo crivo calidad Fumo pa' aliviar, aliviar mi vida rápida Fumo pa' olvidar, mi indicado se activa Te quise y lo juro, no puedo cerrar la herida Partida y con sangre y alma encendida Fumando el recuerdo, escupiendo mi vida Hermanito en cana, cumpliendo pena Por pagar la cama, por buscar la cena Salirse de su sistema Están hablando mucho, pero no lo frena Tienen huevos y hambre pa' aguantar ahí fuera Donde el frío quema No tener ocupación sí que es un problema Ven hundirse el barco sin decirte ni rema Porque a ellos se les ayuda lo que al pobre duela Solo quieren flusa, buscar su chequera Partida la esperanza de la clase obrera Bueno, quieren robo, droga las aceras Te quieren solo pa' que tú les quieras Te quieren mudo, moverte a ciegas Apretar el nudo hasta que ya ni puedas Pero hablan del logro, de su bandera Ya no manda el suegro de la noticiera San que sea, está muriendo de hambre Sin que tú lo veas Humos pa' olvidar, démos' escribo calidad Humos pa' aliviar mi vida rápida Humos pa' aliviar, aliviar mi vida rápida Humos pa' aliviar, aliviar mi vida rápida Gracias por ver el video.